Desde el año pasado, más de dos millones de personas jóvenes en España solicitaron ayuda por trastornos mentales, principalmente con la ansiedad. Tanto la ansiedad como la depresión, en el futuro próximo, están llamados a ser dos de los grandes agentes de morbi-mortalidad en cuanto al sistema sanitario. Es necesario que se desarrollen algún tipo de estrategias multidisciplinares para abordar este tipo de circunstancias, dando un carácter desde una perspectiva juvenil, ya que este colectivo, además de las patologías mentales, se ven influenciadas por el aumento del consumo tanto de tabaco, como de alcohol, como de cannabis u otras sustancias psicotrópicas. Todo esto se engloba dentro de uno de los youth walls, que es el youth wall número 5, que es el que trata de la salud mental.